Bienvenidos hermanos de Capricornio a Amore del Ataro. De veras, muchísimas gracias por dejarme entrar en tu espacio, en tu tiempo, en tu vida, pues en tu todo, ¿verdad? Muchísimas gracias, los quiero mucho. Esta tirada es una tirada para febrero 2022 para todos mis hermanos de Capricornio. Gracias Padre Santo, Amén. Tengan en cuenta que esta tirada es una tirada general en manos de Capricornio, así es de que tomen lo que les resuene y suelten lo demás. Estoy tratando de hacer cambios, a mí me gusta cuando veo las tiradas, me gusta ver que escogen las cartas, me gusta ver las cartas, así es de que estoy tratando de cambiarlo para ver si les agrada un poquito más. Y aquí tu primer mensaje, se va a decir corre hermanos de Capricornio, tu primer mensaje es, estás protegido, estás protegido a todo tu alrededor, así es de que todo lo que decidas, nuestro Padre Santo, el universo está contigo hermanos de Capricornio. Así es de que no, 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 no tomes mucho tiempo en hacer tu decisión, ten en cuenta que la decisión es la correcta. Y continuamos con, vas a comunicarte, tienes que llenar a lo mejor algunos papeles, definitivamente la comunicación es muy importante en estos momentos, así es de que, o responder mensajes que has estado delightándote en hacer, así es de que hay que comunicarnos, hay que responder esos mensajes que, hay que dar a saber lo que tenemos que dar a saber hermanos. Para, para que, para tener esa casa sólida, para tener ese hogar feliz, para, para, a lo mejor algunos de ustedes van a cambiar de hogar, van a comprar una casa nueva, definitivamente movimiento en tu hogar hermanos. Muy bien y vamos a continuar con la clarificación, vamos a ver que, con estas cartas bellas que me compré en Alemania hermanos, el mundo es muy bonito, tengan en cuenta este es el mensaje. El mensaje es que, el mundo es muy grande hermanos de Capricornio para dejar que una o dos personas afecten nuestra paz y nuestra felicidad, así es de que, hay que, hay que ver el mundo hermanos para valorar, para, hay que salirnos de nuestro callejón hermanos, para valorar todas las bendiciones que tenemos, porque a veces no las vemos, porque siempre las hemos tenido, pero definitivamente el ver, el ver diferentes paisajes diferentes nos ayudan a, a estar más agradecidos con todas las grandes bendiciones que tenemos en el presente, en nuestras vidas. Muy bien y, y para aprender, para aprender, para aprender cómo hacer cosas un poco diferentes, no nomás con la misma, la misma rutina, ¿verdad? Así es de que, hay que ver que tenemos para mis hermanos de Capricornio para febrero, 2022. Y aquí que estás protegido, estás divinamente protegido, definitivamente una nueva fase, vas a recibir una, una, una herencia, vas a recibir algún tipo de dinero, que has estado esperando, que has estado esperando, siento que has estado esperando esto, esto va a transformar tu vida, va a cambiar tu vida mágicamente. Y ten en cuenta que estás divinamente protegido. Y aquí, lealtad, ves claramente las, las personas falsas, las personas que tienen máscaras, las personas que no merecen ser parte de tu vida. Tienes mucha fidelidad y vas a dar a comunicar, vas a dar a saber a las personas que, que, que son, que saben, que están contigo y las personas que no saben, que no quieren, que manipulan, que quieren nomás tomar, tomar y tomar. Así es de que, definitivamente, que ves claramente quién son las, las personas que son leales, que son tus verdaderas amistades, hermanos, que están contigo para levantarte. Porque si, si las personas nomás te llaman cuando quieren o nomás te quieren apachurrar, hermanos, hay que alejarnos de esas personas porque solamente te van a bloquear todas tus bendiciones que vienen hacia ti. Y aquí tu mensaje es, alguien te quiere venir a, alguien está tomando una oportunidad como que, alguien la cagó claramente, hermanos, y quieren venir a ofrecerte perdón, disculpas con un regalo. Y como que, como que no estás muy seguro si lo vas a aceptar, hermanos, de Capricornio, pero definitivamente que vienen a pedirte disculpas porque la cagaron o porque a lo mejor quieren algo material o económico que tú puedes ofrecerles. Así es de que mucho cuidado, hermanos, hay que saber quién son las personas que traen máscaras, que quieren solamente quitar, exprimir. Y las gentes que están con nosotros con lealtad, con amor, personas que te levantan con sus palabras, personas que te llaman para saludarte, no nomás para pedirte. Así es de que, qué bonito es lo bonito, Capricornio, hay que deshacernos de todas esas energías tóxicas que no traen nada, nada bueno. Ni, ni hay que dedicar en el tiempo en contestar, hermanos, de Capricornio. Así es de que, si te llama la persona que ya sabemos, la historia se repite, hermanos, de Capricornio. La historia se repite, así es de que, si la cagaron 20 veces, entonces señales de que la van a cagar 21, 22, 23. La persona no cambia de día a la noche, hermanos, hay que tener en cuenta que las personas desrespetuosas no van a cambiar a ser gente respetuosa del día a la noche. Muchas veces nunca cambian. Muy bien, vamos a continuar con la clarificación para mis Capricornios este febrero 20, 22, que es lo que tenemos que clarificar con el tarot. Bueno, saludos para mis hermanos de Chile, Argentina, México, Brasil, Puerto Rico, Alemania, España, Italia. Los quiero mucho a todos, Estados Unidos, México. Bendiciones a todos, hermanos. Y aquí el 6, el carro con el 6. Definitivamente alguien del pasado quiere venir hacia ti, hermanos de Capricornio. Pero siento que estás en una etapa muy diferente. Siento que tienen que venir con la verdad. Así es de que, cada quien sabe lo que cada quien tiene en su camino. Así es de que pueda que quieras alguien del pasado. O pueda que solamente vengan a pedirte disculpas. Y los vas a dejar, hermanos de Capricornio. Dejen los que se desembuchen. Dejen los que escupan su veneno. Ya después que se desembuchen, no significa que tienes que tener su amistad como antes. O tener relaciones o aceptarlos en tu vida como antes. Así es de que, hay que dejar que se desembuchen. Que escupan su veneno, hermanos. Para que así mismo ellos también puedan recibir su paz al igual que tú. Y aquí el Pony Express que quiere venir a manipular, que entra y sale. Esa persona que tiene la máscara, que piensa que puede venir a manipular a Aurora, que se le da su regalada. Siento que estás tomando las riendas de tu vida. Sabes lo que te mereces, sabes lo que quieres y no vas a aceptar ese tipo de energía en tu vida. Y aquí el 6 de triunfo, éxito. Vas a tener muchas opciones aquí, hermanos de Capricornio. Así es de que hay que tomar las riendas y vas a hacer la decisión adecuada. Vas a tener muchas opciones, pero sabes cuál es la que te va a traer esa felicidad, esa abundancia, esa paz. Así es de que estás haciendo tus decisiones adecuadas. Muchas opciones en el amor, siento en las amistades, pero te estás deshaciendo de lo que ya no es parte de ti. Lo que ya no te va a levantar, lo que ya no te levanta emocionalmente. Y estás abriendo tu corazón hacia el triunfo, hacia el éxito, hacia esas personas que tienen las mismas metas, los mismos sueños que tú, hermanos de Capricornio. Muy bien, ¿qué es lo que nuestros angelitos, qué es el mensaje de los angelitos para mis hermanos de Capricornio? Febrero 2022. ¿Qué es lo que tenemos para mis hermanos de Capricornio? Estoy muy bendecida. Voy a tratar de ser más consistente, hermanos. Ustedes también sean consistentes conmigo. Sus comentarios, sus suscripciones, todo eso afecta mucho a este su canal. Y aquí tu mensaje de estas bellas cartas es el cuatro de pensamientos. Hay que dedicar más tiempo en la naturaleza, hermanos, para poder escuchar la guianza de nuestros ángeles y nuestra voz interna. Porque el sobreanalizar las situaciones, hermanos, no nos dan la respuesta. Hay que considerar tomar una vacación o el simple hecho de caminar en la madre naturaleza va a rejuvenecerte y a darte claridad en tus próximos pasos. La meditación es muy importante, hermanos. Hay que dedicar tiempo en la madre naturaleza. Hay que integrarnos en la madre naturaleza, hermanos, para que así mismo veas qué insignificantes somos nosotros comparado con todas las bellezas del universo. Así hasta una florecita chiquitita, hermanos, si te fijas su delicadez y su perfección, ves claramente que no eres, que eres parte de algo más grande que ti mismo. Muy bien. Y continuamos. Qué bonito es lo bonito, hermanos. Vamos a recibir dos mensajitos más para sellar este mensaje de febrero para mis hermanos de Capricornio. Bendiciones a todos. Quiero mucho saludos a todos ustedes. A favor de que sus comentarios, hermanos. Muy bien. ¿Qué tenemos para mis hermanos de Capricornio este febrero? 22. Aquí tu mensaje, hermanos, de Capri es un cambio bendito. Un cambio bendito. Un bendito cambio, hermanos. Qué bonito lo bonito. Un bendito cambio. Tu vida va a cambiar mágicamente y te va a traer muchísimas abundancias y bendiciones, hermanos. Amén. Para todos los Capris. Vamos a tocar la luz. Para todos los Capris de todo el mundo, hermanos. Muy bien. Y vamos a cerrar con un mensaje de las fortune cookies. ¿Qué es lo que nuestros angelitos de Capricornio tienen que oír para este febrero 20-22? ¿Qué es lo que las galletas de la fortuna te quieren dar a saber, hermanos? De Capricornio. De Capricornio. Vamos a ver. Y aquí tu mensajito para cerrar con broche de oro de estas bellas cartas, hermanos de Capri. Tu mensaje es el rayo del sol, la luz. El sol está brillando en ti, hermanos de Capri. El sol está brillando en ti, en tu carrera, en tu negocio. Va a crecer fabulosas comunicaciones. Así es de que te vas a comunicar con muchas personas que te van a ayudar, que te van a ayudar a crecer en tu área de tu carrera, de tu negocio. El sol brilla en todos mis Capris del mundo. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.